Yeah, 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 yeah Hey, yo gay, yeah, yeah, yeah Estoy haciendo money on the low, on the low, on the low I've been giving money on the low, on the low, on the low Estoy haciendo money on the low, on the low, on the low I've been giving money on the low, on the low, on the low Estoy haciendo todo on the low right now, on the low right now, on the low Estoy haciendo todo on the low right now, on the low right now, on the low Hace tiempo que ando al millón Todas las bitches quieren un don Dinero es mi único tema de conversación Me voy a comprar un maquinón Antes pienso saldar el cantón Los billetes son mi religión Me lo gasto sirviendo chandón Mi vida se ha vuelto un vacilón Estoy haciendo money on a low Estoy haciendo todo on a low right now Estoy haciendo todo on a low right now Estoy haciendo money on a low Me siguen del paso un par de hoes Otra cosa que a mí me persigue y que no puedo quitarme es el éxito Viajando por todo México Tengo contenders histéricos Ustedes se quedan cuadrados Yo voy a viajar por todito el esférico Que no me llamen si no me dieron la mano Cuando los busqué porque esta mierda no fue en vano Que no se atrevan a llamarse mis hermanos Sigo haciendo ruido cien por ciento mexicano Estoy haciendo money on a low on a low Estoy haciendo money on a low right now On a low right now on a low Estoy haciendo todo on a low right now On a low right now on a low Oye Díselo moro La R con la B Son los rich bajos nigga Los pájaros cumbia Whatever you say Jaja Ey 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 Dime razón Ok Dime razón Adiós Ve 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 phone